Hola. Con ayuda de unos amigos he creado este iceberg que recoge algunos eventos raros, curiosidades, misterios de la historia de España. Funciona de la siguiente manera. Arriba tenemos entradas que son como de cultura general y va bajando a cosas cada vez más oscuras. Todas las entradas las voy a explicar, así que ahí vamos. Andorra. Creo que todo el mundo sabe algo de Andorra. Es ese microestado que hay en los Pirineos, donde van los youtubers con éxito puede que yo algún día, jeje. Pero diría que lo más curioso que puedo recalcar sobre Andorra sería su forma de gobierno. Así como en España tenemos un jefe de gobierno y un jefe de estado, pues ahí tienen un jefe de gobierno y dos jefes de estado que son copríncipes. Y siempre son el obispo de Urgel y el presidente de Francia. De hecho, antes los copríncipes eran los reyes de Navarra, que luego pasaron a ser los reyes de Francia y luego los presidentes. Así que el rey Sol fue copríncipe de Andorra, así como Napoleón. En 1934 un tal Boris Skosirev, con el apoyo del consejo de Andorra, se declaró rey y su reinado duró 13 días hasta que fue depuesto por la Guardia Civil. El nombre Hispania. El origen del nombre España de Hispania tiene mucho misterio. Los primeros en llamarlo así parece que eran los fenicios y después los romanos, mientras que los griegos preferían el nombre Iberia. Si viene de los fenicios parece que tiene algo que ver con conejos, como tierra de conejos. Algunas monedas del emperador Adriano, de origen hispano, llevan un conejo grabado. Puede que tenga algo que ver, puede que les pareciese un buen animal. Puede que el origen sea el nombre de Sevilla. Originalmente los tartesos la llamaban Spal, los romanos Hispalis, y después se fue deformando a Hispania para hablar de toda la península. Hay muchísimas teorías del origen de Hispania, prácticamente una por cada lengua de la antigüedad que conocemos. Llibia. Esto empieza con el Tratado de los Pirineos, que puso fin a la guerra franco-española, que en realidad es una continuación de la guerra de los 30 años. Los franceses salieron vencedores y España en el tratado accedió a entregar todos los pueblos al norte de los Pirineos, entre otros el Rosellón. Por genuino despiste se dejaron fuera Llibia, que técnicamente era una villa. Estando los dos países ya desgastados por una larga guerra, no querían continuarla solo por un pequeño pueblecito, así que firmaron la paz quedando Llibia española. Y esta bonita localidad es a día de hoy el único enclave español. El Milagro de Empel. El Milagro de Empel, o la Batalla de Empel como se la conoce fuera de España, fue una batalla parte de la Guerra de los 80 años, también conocida como la Guerra de Flandes. Lo que viene a ser a día de hoy Países Bajos, se levantó y luchó por su independencia contra el Imperio Español, incluyendo lo que viene a ser hoy Bélgica y Luxemburgo. Cuenta más o menos como una guerra religiosa, ya que el norte era más bien calvinista y el sur más bien católico. Pues así, en diciembre de 1585, se encontraba un tercio de 5.000 hombres combatiendo en la isla de Bommel, completamente rodeados por embarcaciones holandesas. Los neerlandeses abrieron diques para inundar toda la zona en torno al ejército español, y estos se quedaron recluidos en un trocito estrecho elevado de tierra. La situación era desesperada para los españoles, y los holandeses les ofrecieron la rendición a cambio de perdonarles la vida, a lo que respondieron que preferían morir antes que rendirse. Los días pasaban y los españoles sufrían por la escasez de alimentos y el frío. Cavando una trinchera, unos soldados encontraron una imagen de la Inmaculada Concepción. Interpretándolo como una señal, el maestre ordenó a los soldados encomendarse a la Virgen. Esa noche se desató un inusual gélido viento que congeló las aguas en torno al tercio español. Así los barcos holandeses se quedaron atrapados en el hielo, y los españoles los asaltaron ganando la batalla. Así, el almirante neerlandés llegó a aclamar, tal parece que Dios es español. Y de esta manera, la batalla de Empel se convierte en una de las más recordadas de la historia de España. Aunque, obviamente, las fuentes holandesas presentan otra versión de los hechos. En la que los barcos simplemente se fueron al empezar a congelarse los ríos, dejando escapar a los españoles. ¿Cuánto de historia? ¿Cuánto de leyenda? Bueno, pues quién sabe. A esta batalla se le suele poner el título de la única carga contra barcos, aunque los franceses por la batalla de Texel también claman lo mismo. Menorca inglesa. No me estoy refiriendo a las hordas de anglosajones y germanos que la invaden ahora. Menorca ha estado bajo la soberanía del reino de Gran Bretaña durante unos 70 años. Esto empieza en la guerra de sucesión española. Los ingleses conquistaron Gibraltar y Menorca, y en el Tratado de Ulltrecht firmaron quedárselas a cambio de abandonar el objetivo de la guerra, que era poner a un austríaco en el trono. Las transacciones de territorios o compensaciones eran algo bastante común en aquella época. La idea de que hay que administrar territorios en torno a la lengua, la cultura o la historia estaba poco desarrollada. Y así la isla estuvo durante más o menos un siglo en manos de los británicos, aunque entre medias también estuvo ocupada por los franceses y 15 años por los españoles, que la recuperaron definitivamente tras la guerra de la Segunda Coalición. El legado en la isla se ve claro en la arquitectura británica de la época. Incluso el Menorquín todavía utiliza algunos anglicismos. Isla de los Faisanes Esta es una isla en Guipúzcoa, en la frontera con Francia. Ya desde hace siglos es el sitio predilecto para la diplomacia entre España y Francia. Aquí se firmó el Tratado de los Pirineos, en el cual terminó la guerra franco-española y se olvidaron de Llibia. También decidieron que esta isla fuese parte de los dos países a la vez, cosa que dio bastantes problemas con vacíos legales y contrabando. Así que en el siglo XIX decidieron cambiarlo a que durante seis meses iba a ser de un país y durante otros seis meses del otro. Así es el único territorio que va alternando de país periódicamente. Ya hice un vídeo del tema con toda la historia y visitando la isla justo la medianoche que cambiaba de país, si lo queréis ver. Unos segundos, unos segundos para que esto pase de frontera. Ya está, ya estaríamos. Ya estaríamos dentro. En España, de nuevo. Tarte. Tartessos. Tartessos es el nombre que dieron los griegos a una antigua civilización creada en torno al río Guadalquivir. Hoy en día ocuparía el área de Huelva, Cádiz y Sevilla. Se cree que existieron entre el colapso de la Edad del Bronce y el siglo V, unos 300 años antes de la llegada de los romanos a la península. Esta civilización floreció en las tierras fértiles en torno al Lacus Ligustinus y comerciando con las colonias fenicias y griegas. Y así casi todo lo que sabemos de ellos es de los griegos. A veces hablan de un reino, otras veces de una gran ciudad. Y en las descripciones de la Atlántida que hace Platón se cree que en realidad está hablando de Tartessos. Platón describe una ciudad formada por canales en círculos, conectada al mar. Esta ciudad habría sido el centro de un gran imperio que dominaba sobre el norte de África y Europa y que acabó bajo el mar por terremotos e inundaciones. Puede que sea Tartessos, puede que sea cualquier otra civilización con costa, puede que sea el Club Atlantis al lado de mi casa, o puede que nunca haya existido y simplemente se lo inventó completamente como base para exponer argumentos e ideas sobre una sociedad hipotética. Supuestamente Tartessos también aparece mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como Tarsis. Y en el área de la arqueología se tiene más bien poco. Apenas se conservan ruinas o siquiera cimientos. No se ha encontrado ninguna capital para este supuesto reino. Tenían su propio sistema de escritura que todavía no se ha descifrado. Sí que tenemos unas pocas joyas y obras de arte que nos dan a entender que eran una civilización avanzada y compleja. El hecho es que apenas nos ha llegado nada de esta civilización, así que es muy normal que sea la cuna de tantos misterios, así como que a tan poca gente le suene. En general todo lo que oigáis de la historia prerromana de la península debería empezar con parece que... y terminar pero nadie sabe. Lo que me lleva a la siguiente entrada... Vasconización tardía. La Hispania prerromana es un sitio muy oscuro. Más oscuro todavía, sí, algo así. Incluso los pueblos más avanzados y civilizados con su propio sistema de escritura están hundidos bajo hipótesis, teorías y conjeturas. Cuando hablamos de los pueblos del Cantábrico, al ser estos los menos avanzados de toda la península, pues la cosa se complica bastante. Este debate está en torno a qué idioma hablaban en la antigüedad los pueblos al oeste de los vascones. Estos son Autrigones, Caristios, Bárdulos y Verones. Estos pueblos fueron clasificados por primera vez por los romanos, que desconocían su raíz étnica. La teoría de la vasconización tardía es que estos pueblos eran celtas o al menos indoeuropeos y que fueron expulsados o vasconizados de alguna manera durante el siglo V o VI. Una prueba de eso sería que existe todavía mucha toponimia de aquella época de origen indoeuropeo y no vasco. Otro argumento es la aparición en crónicas medievales de la región de Bardulia, al norte de Burgos, que por el nombre podría ser una región poblada por bárdulos desplazados. También puede ser que simplemente se parezcan en el nombre. Luego, en la tierra de los vascones, encontramos muchos cromlets que escasean en la zona de Euskadi, en la que aparecen fortificaciones como castros, que no hay en Navarra. Sería esto una evidencia de dos culturas muy diferentes. Y por otro lado, tenemos las opiniones que rechazan la teoría de la vasconización tardía, o que al menos la revisan. Estas opiniones hablan de que algunos o todos estos pueblos hablaban el euskera arcaico, o al menos componentes de estas poblaciones. Como por ejemplo que habría celtas viviendo en castros y vascos viviendo en zonas de bosques y montañas. Como pruebas para estas teorías tendríamos que no existe nada documentado sobre una invasión o una migración en esa época. Que algunas fronteras entre estos pueblos coinciden con fronteras de dialectos de la euskera. Lo que significaría que son nativos y no se han movido. Los nombres propios euskéricos en el país vasco que conocemos de esa época. Y bueno, unos cuantos argumentos más. Todo este debate está manchado por el caso de Iruña Veleya. Unos hallazgos extraordinarios en Álava entre los que encontramos el primer calvario del mundo, jeroglíficos egipcios e inscripciones en euskera que acabarían con el debate de la vasconización tardía. Pero todo lo encontrado en el yacimiento levantó muchas dudas. Este es un debate muy polémico, si no el más discutido sobre la historia de los vascos. Y me gustaría examinar este asunto detenidamente en algún otro vídeo. Pero por ahora voy a decir que se han escrito ríos de tinta en torno a qué idioma hablaban estos pueblos. Mientras que se han dejado de lado otras muchas características de estas culturas con menos implicaciones políticas y sociales que se han quedado sin resolver. Berracos de piedra. Los berracos de piedra son esculturas de la edad de hierro que se encuentran por la meseta, estrechamente ligadas con la cultura de los betones. A veces parecen como cerdos, otras veces toros y otras veces no se sabe. Su función o utilidad no está muy clara. Algunos arqueólogos hablan de que tenían una función espiritual o ritual, pero eso significa que puede ser cualquier cosa. Este en Ledesma Salamanca me gusta bastante. Fíjate la forma que tiene, lo redondito que es. Y este culito, ¿eh? Me estoy comunicando con mis ancestros. Soy un cuarto salmantino, ¿eh? A Fávila lo mató un oso. Pues sí, Fávila, el segundo rey de Asturias, lo mató un oso, y poco más que eso. Supuestamente estando de cacería. Puede que en realidad fuese una especie de asesinato político bastante común por esa época. Como sus acompañantes volviendo en la cacería y diciendo, ah, sí, el rey impopular ese, uh, se lo comió un oso, guiño, guiño. Sus restos no se conservan, así que es difícil saberlo con certeza. Felipe VI, heredero del Imperio Romano. Cuando el último emperador bizantino, esto es, el último emperador romano de Oriente, murió en la defensa de Constantinopla, su hermano heredó el título de emperador de Roma. Este se lo pasó a su hijo y este último en su testamento lo obsequió a los reyes católicos, que simplemente nunca lo utilizaron. Y ningún rey de España lo ha utilizado, pero 500 años después, legalmente es Felipe VI quien lo heredaría. Hay ya un vídeo por ahí que lo explica bastante bien. El rey Felipe VI tiene una larga lista de títulos, incluso de sitios que ni siquiera existen, como Lotaringia o Murcia. Así que no veo por qué no añadir ese muy jatangas título de emperador de Roma a la lista. Y así utilizará el título cuando vuelva a restaurarse el imperio. La frontera más pequeña del mundo... Aunque aparentemente España tiene las fronteras más normales del mundo, en realidad tiene unas cuantas cosas muy extrañas. Entre estas se encuentra la frontera más pequeña del mundo. Y no es Andorra, no es Gibraltar, no es Ceuta ni Melilla. Es una de las plazas de soberanía, que son pequeños territorios que tiene España en la costa de Marruecos. En concreto es el Peñón de Belés de la Gomera, lo cual es muy raro porque es una isla, o al menos lo era. Hasta que en 1930 un terremoto lo unió con el continente africano y obligó a Marruecos y España a crear la pequeñísima frontera de 85 metros de longitud. Y a día de hoy así se ve, es una isla muy bonita, digo, una península. Alfonso XIII, inventor de las películas eróticas. El rey encargó unas cuantas películas subiditas de tono en los primeros años del cine. Me imagino al monarca como uno de esos degenerados del Deviantart haciendo encargos de Guarradas Furry, pero hace 100 años. Cuando escribí la entrada yo pensaba que el monarca era el inventor de estas películas, pero no, ya existían cosas anteriores. Aún así, este gañán era todo un pionero. Tres de estas películas han sobrevivido, irónicamente archivadas en un convento. Tesoro de Guarrazar. En 1858, en la huerta de Guarrazar, cerca de Toledo, unas lluvias torrenciales descubrieron dos cofres que encontró un aldeano. El contenido de los cofres, joyería visigoda, especialmente coronas. Al parecer enterradas por unos monjes para evitar su captura por los musulmanes. El aldeano empezó a repartirlas y venderlas hasta que intervino el gobierno. Y así este montón de joyas quedó repartido en diferentes instituciones entre Francia y España. En 1921, la corona de Suintila fue robada de la armería del Palacio Real y todavía está desaparecida. Así que si en casa de un amigo veis alguna corona de motivos germánicos pero orfebrería bizantina, ya sabéis que ha salido de Guarrazar. Alaska Española. Creo que todos conocemos lo colosal que fue el Imperio Español en su día. Los españoles también exploraron gran parte del oeste de Norteamérica. Y esta máquina de exploración y colonización llegó incluso hasta la gélida Alaska, en una carrera contra los rusos y los anglosajones. Los españoles llevaron a cabo varias exploraciones, poniendo nombre a sitios allá por donde pasaban. Hay pueblos en Alaska a día de hoy bautizados por los españoles. La expedición más importante en Alaska seguramente fue la expedición de Malaspina, que recopiló ingente información sobre cartografía y etnografía. Siendo España un imperio en declive, abandonarían al de poco tiempo sus intentos de colonización de la zona, dejándosela a Rusia, que la vendería a Estados Unidos. Hay que entender que siendo el estado de Alaska más grande que la España peninsular, la presencia de los españoles fue efímera y anecdótica. No era mucho más que una reclamación legal. Combates de Cagayan Filipinas fue parte del Imperio Español durante más de tres siglos, hasta el desastre del 98. A los pocos años de la conquista de Filipinas, en 1582, se enfrentaron unos piratas, mayormente japoneses, contra soldados españoles, al norte de la isla de Luzón, en Cagayan. Los japoneses superaban varias veces en número a los españoles, y aún así estos, en una serie de combates en el río, consiguieron repelerlos. Todavía más curioso es que la mayoría de los soldados españoles en realidad eran de Tlaxcala. Este evento no tuvo mucha repercusión en el imperio colonial español. Unos piratas fueron repelidos de la zona y ya está. Seguramente solo se recuerda porque había japoneses y chinos. Lo cual, bueno, es tocho, sí, está bien. San Borondón. Esta es una leyenda muy típica de las Islas Canarias sobre una isla que aparece y desaparece. La legendaria isla ya aparecía en mapas medievales mucho antes de la conquista española de las Canarias. En otros mapas, a veces la isla aparece por aquí, o por aquí, o por allá. También se cree que va cambiando de sitio y se le llama la Isla Errante. La leyenda cuenta que San Borondón, buscando el paraíso terrenal en barco, descubrió una isla nueva en la que dio una misa y resultó ser una ballena. Esta leyenda todavía vive. Incluso en los años 50, el ABC sacó unas supuestas fotografías de la isla. Botín de la trucha. Esto es un día cualquiera en una pescadería en Zamora en 1158. Así que entra este tipo no noble y pide una trucha y ha tenido suerte, es la última trucha de la pescadería. Pero entra en escena un criado de un noble y exige llevarse la trucha por un supuesto privilegio nobiliario. Empezaron a discutir por la trucha y se fueron acercando unos cuantos curiosos. El público se puso de parte del no noble que al final se llevó la trucha. Al enterarse, los nobles de la villa se reunieron para decidir qué hacer sobre este pequeño incidente. Mientras que los vecinos de Zamora decidieron encerrarles dentro de la iglesia donde se estaban reuniendo y quemarla, dejando cero supervivientes. Los amotinados huyeron a Portugal y enviaron mensajes pidiendo la amnistía al rey Fernando II. Y este aceptó a cambio de que volviesen a Zamora y reconstruyesen la iglesia. Todo por una deliciosa trucha. La historieta está bien, pero hay cosas que no encajan. Esta historia no sale en ningún documento de la época y solo nos llega por documentos escritos como tres siglos después. No tenemos constancia de ninguna ley que dé prioridad a la nobleza en la cola de la compra. Y lo de que el rey perdone a unos cuantos amotinados que han matado a unos nobles solo con la condición de que vuelvan. Aunque la parte de quemar la iglesia parece cierto, ya que en la iglesia actual hay un cimiento del siglo XII y unas partes del siglo XIII puestas encima. Testículo de Franco. Pido disculpas, esta es la entrada más morbosa que he puesto. Me acuerdo de escuchar este mito mientras hacíamos goti-goti detrás del Insti. Solía ir acompañado de lo de Marilyn Manson que se había quitado las costillas. Lo curioso es que es un mito que se repite con diferentes gobernantes. Creo que esta leyenda surge como una forma de desacreditar a un tirano acusándole de falta de virilidad. De todas formas no hay evidencia sólida para acreditar esta leyenda. España nunca fue un imperio. Digamos que cojo este mapa y dibujo un poco por aquí, unos puntos por ahí y un par de píxeles aquí. Creo que todos podemos ver qué país es este. España, digo España. Digamos que todavía pinto más. Voy por aquí, bajo por allá, unos puntos aquí y un poco por aquí también, ¿por qué no? Bueno, ya lo habéis pensado, ya sabéis qué país es este. Bueno, pues os habéis equivocado si habéis pensado Intrionstañel y si habéis pensado Imperio Español también. Con esto no estoy diciendo que el Imperio Español no fuese prestigioso o que no fuese enorme, ya que medía como dos veces Europa o Vizcaya, pero nueve mil veces. El tema es que el Imperio Español nunca fue oficialmente un imperio ni tuvo emperador. Como casi todo en la historia de Europa, esto viene de los romanos. Al principio Roma tenía un rey, o como ellos dirían Rex, pero acabaron hartos de los reyes y crearon una república. Siglos después, a Roma la gobernaba un dictador de por vida. Como tenían tanto odio por los reyes, a este lo llamaron Imperator, que era muy diferente a un Rex y básicamente lo mismo. Poco después, a la de unos cuantos siglos, en el medievo son imperios los que se consideran a sí mismos herederos del Imperio Romano. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano, o el Imperio Bizantino, o el Imperio de Trevisonda, mientras que los países con monarcas del resto de Europa son reinos sin más. Echamos para adelante hasta el siglo XVIII, Europa estaba sumergida en una locura por todo lo antiguo, griego y romano. A este movimiento artístico lo llamamos neoclasicismo. Pintaban cosas sobre los romanos, construían sitios así, y los políticos iban por ahí vistiendo ridículas togas. Por esos tiempos, Napoleón se convirtió en gobernante de por vida de la República Francesa. Proclamarse rey no iba a quedar muy bien, viendo cómo acabó el último rey francés. Así que Napoleón se puso una corona en la cabeza y se llamó Emperador de los Franceses, recordando a los antiguos emperadores romanos. Y ya a partir de ahí empezaron a salir emperadores que no tenían nada que ver con los romanos, como en Brasil o en la India. Y claro, España perdió su imperio después de las guerras napoleónicas. De este modo, es un imperio en retrospectiva. Por supuesto, Carlos V fue emperador, pero emperador del Sacro Imperio Romano, que es un país distinto. Y así, los documentos oficiales donde ponen una barbaridad de títulos no aparece emperador por ningún lado. En las monedas siempre pone rey, y en todas las tumbas de los reyes pone rey, excepto con Carlos V que pone emperador y rey. Entonces, si no eran emperadores de España, ¿qué títulos utilizaban los monarcas? En los documentos oficiales utilizaban una abismalmente larga lista de títulos nobiliarios. Pero obviamente la tinta no es cosa muy barata, así que un simple rey de España solía bastar también. Y cuando nos estemos refiriendo a estos territorios, la más mejor correcta opción sería nombrar cada uno de ellos y decir que tienen el mismo monarca. Esa es una solución que ayudaría exactamente a nadie, y además simplemente decir España también es válido. España, reino de España, España y sus posesiones, todos estos son válidos y la gente de la época los usaría y los entendería. Corona de Castilla también está bien como para referirte al estado. En cualquier caso, España nunca fue un imperio. España sí fue un imperio. Bueno, vale, he mentido un poco. Sí que existía tal título como emperador de España durante el medievo. Se utilizaban distintas variantes del título, a veces imperator solo, otras veces imperator in Castilla o imperator totius hispaniae. Este título lo utilizaron mayormente reyes de León, Castilla o Navarra, pero también duques y condes. ¿No se sabe con certeza por qué se usaba este título? Puede que fuese por varias razones, como asegurar la independencia del imperio germánico, carolingio y bizancio, la superioridad de un rey sobre los demás de la península, proclamarse sucesor de los visigodos y los romanos. Hay más razones, en cualquier caso tenía que ver con ensanchar el poder y la legitimidad. Aún así, estos títulos de emperadores e imperios se dejaron de utilizar mucho antes del imperio español. Estamos aquí en Cotomisto, en la frontera entre Galicia y Portugal. Esta fue una república independiente que existió del siglo X al siglo XIX. Estaba formada únicamente por tres pueblos y elegían a su propio jefe de gobierno. También tenían una asamblea que se reunía en esta iglesia. El microestado estaba conectado con España y Portugal a través de un camino privilegiado. Este. Y sobre este camino no tenían jurisdicción los carabineros. Sobre los límites he encontrado varios mapas en internet sobre el Cotomisto y no me ha quedado muy claro cuál es el verdadero. La zona daba problemas con contrabando y delitos, así que en el siglo XIX los gobiernos de Portugal y España decidieron simplemente repartirse a la república. En el Tratado de Lisboa de 1864, España se llevó la mayor parte del Cotomisto. Y a cambio, Portugal se llevó tres pueblos en una situación ambigua también, en concreto estos. A día de hoy, el antiguo Cotomisto son pueblos gallegos, normales, bonitos. Pitgin vasco. Un pitgin es una lengua que se crea a partir de otras dos, mezclándolas burdamente para que las dos partes se puedan entender. Mayormente se usa, o más bien se usaba, en casos de comercio. Si os preguntáis si eso no es una lengua criolla, es algo parecido. La lengua criolla está más asentada, tiene hablantes nativos. Básicamente, el pitgin se convierte en lengua criolla con el tiempo. A día de hoy, algo parecido a un pitgin podría ser el spanglis o el euscañol. Otros ejemplos históricos son el sabir, el cocoliche o el papiamentu. Bueno, los balleneros. La caza de la ballena era un negocio muy lucrativo en los siglos XVII y XVIII. Pero los balleneros vascos fueron los primeros en cazar ballenas comercialmente, y dominaron el sector durante siglos. Empezando en el Golfo de Vizcaya, después moviéndose al Mar del Norte, a Islandia y a la parte oriental de Canadá. Estas expediciones pasaban meses en el mar y creaban redes comerciales con habitantes de otras tierras. Y claro, necesitaban pitjins para entenderse con los nativos. Y así crearon la segunda lengua más rara del mundo, que es el pitgin vasco-islandés. Y luego sí que tendríamos la lengua más bizarra que se ha hecho, que es el pitgin vasco-algonquino. Utilizado con diferentes tribus nativas del Golfo de San Lorenzo. Los vascos debían tener bastante buena relación con los nativos. Hay mucha toponimia vasca a día de hoy en la zona, e incluso la bandera de una de las islas contiene lecurriña. En cambio, la historia en Islandia es más bien oscura. Hay un evento llamado la Matanza de los Españoles, en el que los islandeses mataron a 32 guipuzcoanos balleneros, después de ser torturados y mutilados. Incluso hasta 2015 había una ley que permitía a los islandeses matar vascos. Navío Santelmo. El Santelmo era un barco español que viajaba en un convoy en 1819 desde Montevideo a Perú, pasando por el Cabo de Hornos. Los fuertes temporales del cabo rompieron el timón del barco y lo dejaron a la deriva, separándose del grupo y desapareciendo. Unos meses después, el bergantín británico Williams, pasando por las islas Shetland del sur, encontró restos de un barco español que encajaban con la descripción del Santelmo. Esto daría a los 644 tripulantes del Santelmo el logro de haber descubierto la Antártida. Varios grupos arqueológicos han ido a la Antártida a buscar restos de los supervivientes, pero no se ha encontrado nada concluyente. La Cerca de Villaño. Este es un pequeñísimo territorio de menos de media hectárea que pertenecía a Vizcaya. Estaba enclavado en la provincia de Burgos, que lo administra ilegitivamente desde los años 50. Hice un vídeo muy exhaustivo del tema, mirando toda la historia. Los límites de la cerca no se conocían y mirando documentos y hablando con los vecinos pude sacarlos. El origen de la cerca parece que es medieval, pero se desconoce. Y estoy hablando con mucha gente para reclamar este territorio, por ahora tiene muy buena pinta. Y ya hemos llegado al fondo de Liceberg. Tengo ideas de sobra para una secuela, si os apetece algo así. Y si vosotros mismos conocéis algún misterio o algún evento raro de la historia de España, no dudéis en ponérmelo en los comentarios. ¡Adiós, ayo!